Así es, buenas tardes compañeras. Uno de los temas a abordar con Laurentino Nito Cortizo, aspirante a la presidencia de la República por el PRD, es una foto que circuló este fin de semana donde aparecía en compañía del diputado Benicio Robinson y se hacía mención de que este diputado estaría acompañándolo como vicepresidente en una fórmula presidencial para el 2019. Sin embargo, en estos momentos Laurentino Cortizo desmiente ese rumor, él dice que es falso, que estuvo acompañando al diputado Benicio Robinson en una actividad al que fue invitado en la conmemoración de los 40 años de los tratados Torrijos-Cártel. Vamos de inmediato con esas reacciones del señor Laurentino Cortizo en torno a este tema. Primero, que no estamos en campaña, así es la ley electoral nueva. Segundo, tengo que pasar, el PRD no tiene dueño, no hay dedo, cuando llegue el próximo año para esta época a las primarias, yo tengo que participar, si Dios me da salud y vida, con otros valiosos compañeros y compañeras que tienen también la misma aspiración. Yo aspiro a ser el primer obrero de este país, pero en mi partido tenemos que ir a una primaria que involucra casi medio millón de inscritos. Entonces yo malamente puedo estar hablando primero de una candidatura porque solamente aspiro, y segundo, hablar de alguien que nos acompañe, eso sería ridículo, absurdo. ¿De dónde cree usted que surge toda esta foto en primera instancia, luego los rumores? Esa es parte de la política, adversario. Aquí lo importante es que lo que están viendo esta entrevista, escuchándola, que no permitamos que nadie sea un obstáculo hacia el triunfo del PRD en mayo del 2019. Así es, el señor Cortizo entonces desmiente ese rumor de que el diputado Benicio Robinson lo estaría acompañando como vicepresidente para esa candidatura presidencial en el 2019. Él alega que es muy prematuro, él debe ir entonces a una primaria a lo interno del PRD para definir cuál sería esa figura que va a llevar las riendas de este partido político para esa contienda electoral en las elecciones generales del 2019. Entonces él dijo que está enfocado en hacer algunos recorridos a modo de invitación que se le presentan, pero que ya cuando empiece la campaña, en fin, entonces él estará realizando esos recorridos para su propuesta ya como un candidato por el Partido Revolucionario Democrático. Pero primero las primarias entonces en el PRD. Compañeras, es el informe que les tengo a esta hora. Regreso con ustedes y más información.